¡Suscríbete! Los soldados se cubren con esa torreta. Tendré que eliminarlos rápidamente para que no me descubran. ¡Batman! Regresamos a la comisaría. Ya, Dios sabe cómo. Hay tanques por todos lados. Esos idiotas deben llevar semanas planeándolo. Pónganse a salvo y hagan lo que puedan. Me ocuparé de ellos cuando detenga la explosión. Contamos contigo, Batman. Salgremos de esta, estoy seguro. ¡Así que deprisa! ¡Escuchen! Me confirmaron que la fase 1 se ha completado. El plan de nuestro cliente es hacer que una gran nube de gases vuelva a esta ciudad. ¡Batman! ¡Está aquí! ¡Batman! 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 ¡Ahora carga! ¡Ahora carga! ¡Ahora carga! Llevé a cabo un simulacro de acuerdo a la capacidad de la cámara de mezclado. ¡Él no miente!